Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Bienvenidos a la catequesis de todos los días, a compartir este espacio de reflexión, de oración, de unción en torno al cual el Señor bien temprano sale de la mañana a recorrer el camino del día junto a nosotros, regalándonos nada más y nada menos que su palabra. Es ella la que nos guía, la que nos sostiene, es la que nos ilumina, es la que nos fortalece. La palabra de Dios como lugar desde donde queremos poner el arranque de nuestra jornada y reiniciar nuestro encuentro de todos los días con lo cotidiano. En ella queremos hallar lo que buscamos, el sentido profundo de nuestra existencia. Y hoy viene nada más y nada menos que la mano de un rostro misericordioso del Padre, que Jesús lo refleja diciéndonos por dónde podemos hallarlo. Lo hallamos cuando amamos sin mirar a quién, a todos, sin excluir a nadie. El texto es el de Mateo 5, 43, 48. Como lo decimos, lo leo, lo proclamo para que podamos de allí compartir la reflexión de esta catequesis. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que debemos hacer cuando enfrentamos la jornada de todos los días, parece ser este el mandato del Evangelio de hoy, es tener muy presentes de un lugar distinto con quienes tenemos profundas diferencias, con quienes estamos enemistados. Eso es el camino de la reconciliación que nace de un corazón que incluye al adversario, al que no nos quieren bien, con quien no tenemos buena relación, y eso nace desde un espíritu orante, que en el horizonte ubica las dimensiones con las que el Padre Dios vela por todos, sin excluir a nadie. Es su misericordia, es su amor de misericordia inclusivo, el que nos ofrece el Evangelio de hoy como horizonte para poder llevar adelante esta tarea. No podemos aspirar menos que amar como el Padre ama. Y para poder hacerlo así, lo primero que tenemos que hacer, lo inicial de nuestra jornada, es dejar que vengan a nuestro corazón, pero desde un lugar distinto, a aquellas personas con las que guardamos distancia, por motivos distintos que no vienen al caso, ni tampoco las cuestionamos, sino hacemos lo que nos piden que hagamos para cambiar dentro de nosotros la mirada que tenemos sobre ellos, sin que eso deje al margen las diferencias que pueda haber, a veces muy saludables, para poder vivir en comunión también con lo distinto, tan necesario. Es ir al corazón y desde el corazón orar. Las personas que nos hacen la vida difícil, quienes nos han decepcionado, nos han lastimado, o incluso nos pueden haber dañado, apenas hallarán lugar en nosotros si no le damos lugar desde nosotros a las dimensiones del Padre, para que en Él y desde Él, como Él lo hace y orando junto a Él, poder darles el lugar que Dios le da. Pero cada vez que somos capaces de superar este rechazo y estamos dispuestos a escuchar el grito de ayuda de quienes son quienes no nos quieren bien, tenemos que tener la capacidad de salir a su encuentro. Esa posibilidad lo hacemos cuando es la oración y el Espíritu Santo el que nos impulsa. Por eso es que oramos. Primero, para que se produzca en nosotros una mirada distinta de la que puede haber sido una experiencia difícil y de desencuentro con algunos. Desde ese lugar los oramos, los rezamos y esperamos que ellos también lo hagan por nosotros si es que nosotros hubiéramos o hubiésemos sido quienes hemos hecho daño. Y es la única forma, desde ese lugar orante, en la perspectiva de Dios, el Padre misericordioso, en el Espíritu Santo, como podemos recrear los espacios que necesitamos recrear para el encuentro. invocar perdón para quienes nos consideramos enemistados, un verdadero acontecimiento de reconciliación en el corazón primero. Es imposible elevar a nuestros, entre comillas, enemigos a la presencia de Dios y continuar odiándolos. No se puede. Si de verdad los ponemos en la mano de Dios. La oración lo que hace es transformar al adversario en un amigo, en un cercano, a un distante, en un próximo. Y representa así el primer paso hacia una relación nueva, renovada. No existe, por tanto, una oración más poderosa que la invocación por ellos. Y es la que Dios está esperando de nosotros. Pero es también la oración más difícil, ya que nos resistimos instantáneamente a ella. La primera reacción que nos hace por, entre comillas, ser auténticos, es ubicarlos fuera de nuestro horizonte orante. Sin embargo, hoy no dice el Evangelio, esto es un error. Es más, lo de las primeras cosas que tenemos que hacer es orar y dar a conocer delante de Dios nuestra necesidad de estar reconciliado con todos, particularmente con ellos, con los que en especial tenemos algunas diferencias, marcadas diferencias a veces. Si deseamos aprender el amor de Dios, debemos comenzar por rezar por estas personas. No es fácil, como parece, ya que rezar por una persona significa desearle lo mejor. Y lo primero que nos nace en el corazón, cuando oramos por alguien, cuando tenemos delante y en el corazón las personas que nos hicieron daño, es justamente no desearle lo mejor. El primer movimiento del corazón es justamente distinto. Y Jesús hoy le sale al cruce a ese movimiento interior, a ese movimiento del corazón, para darnos la capacidad de amar como Él y el Padre, dando lugar a todos. ¿Ha hecho experiencia de reconciliación? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Qué te significó la oración? Seguramente tenés mucho y lindo para compartirnos, poder darle contenido de testimonio a esta humilde y sencilla reflexión que nace del corazón del Evangelio. Porque es, tal vez, la exigencia máxima, la mayor, la más crucificante de todas, la que hacemos interiormente, cuando salimos de nosotros mismos hacia la adversidad, somos capaces de, desde la oración, recrear nuestros vínculos con quienes nos pudieron haber hecho daño. 351-8171-593 para compartir nuestros mensajes. ¡Gracias! 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 pero después el corazón va llenándose de paz y el amor de dios cubre todos esos espacios eso me quedó como una lección para aplicarlo a mi propia vida frente a lo que el otro hace y bueno me parece que es un camino también de santidad gracias y que tengan un bendecido día inés de santa fe hola padre buen día me hiciste acordar a mi amiga rosita que un día estábamos sentadas en el living en la casa de río ceballos y pasaba un hombre y le decía me dijo a este este que está pasando allá le rezo ese es mi enemigo eso y yo decía pero esta mujer está loca dije yo por dios que siempre le rezo a mis enemigos no entendía nada yo en ese momento pasó un tiempo y el jefe de mi marido era potente y dije le voy a empezar a rezar me acordé lo que me dijo ella pero no pasó mucho tiempo que este hombre él era judío y era potente y cambió empezó a cambiar con mi marido buen día radio maría buen día todos los oyentes buen día padre mis hermanos me hicieron mucho daño muchísimo hasta han dejado mi hermana por ejemplo ha hecho abandono de mi mamá más la necesitaba y eso a mí me me dolió mucho y bueno rezo por ellos para que algún día podamos estar otra vez unidos los tres juntos hola buen día padre javier habla marta el año pasado este año y medio hemos perdido partieron a la casa no hemos perdido partieron a la casa de dios dos hermanas este yo tuve dos años muy difícil de salud en el cual me dios me dio una bendición hermosa conocí a un médico maravilloso que cura por su gran devoción y por su fe este me aclaró montón de caminos y han quedado tengo tres hermanas muy rincorosas no sé cómo hacer para 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 verlas para hablarlas pero no me humillo y no rezo todos los días de padre javier pido por ellas y aquí estamos estoy completamente sola porque no tengo mis hermanas he vuelto de terapia no está porque ésta no fue tan grave como las otras este pero ellas no 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 razonan yo le digo a la más chica reza reza ya no me habla más porque parece que cuando nombro el rosario huyen y eso me tiene preocupada aunque me han dicho que no me preocupe pero no puedo son mis hermanas mi sangre mi madre nos acostumbró todas unidas así que no sé padre javier dígame qué es lo que me queda por hacer nos queda por hacer seguir rezando seguir rezando no es tan sencillo perdonar de corazón y permitir que a uno también le perdonen de corazón uno perdonar y uno recibir el perdón también de otros de corazón porque no solamente perdonamos a los que no le hicimos bien tenemos que ser a los que no nos hicieron bien tenemos que ser perdonados también por los que nosotros pudiéramos haberle hecho daño que nunca sabemos cómo es que se juega este misterio de iniquidad que la fuerza del mal que destruye los vínculos no pero es eso la oración nos saca adelante nos saca adelante y tiene un poder de transformación único esto es lo que hoy nos enseña el evangelio es muy difícil perdonar desde el corazón y ser perdonado desde el corazón fíjate para para insistir en esto de de perdonar desde el corazón lo que jesús le dice a los discípulos para que entendamos lo difícil que es cuántas veces tenemos que perdonar al hermano alguna vez no siempre dice jesús no siete veces setenta veces siete esta capacidad no está en nosotros es decir no es con natural a nosotros es gracia del espíritu santo que se derrama en nosotros el don del perdón que nos permite estar en vínculo con quienes tenemos relación de distancia o enemistad es un don y un regalo del espíritu santo el perdón de dios que no tiene condiciones es verdaderamente posible si dios actúa en nuestra naturaleza haciéndonos superar límites que nosotros por nosotros mismos no lo podemos superar para eso hay que entrar en la dinámica de la misericordia del padre que tiene una capacidad única que es la que jesús viene a mostrarnos para darnos del amor en la mejor de las versiones la misericordia este perdón divino es el que tenemos que ejercitar no es yo perdonando sino que es dios perdonando en mí dios perdonándome y dios perdonando en mí y esto es lo que oramos la capacidad de recibir perdón y de dar perdón dios perdonando en cristo jesús esto logramos decimos desde la oración desde la fuerza de la oración orar perdón cuando observamos el contexto en el cual se desenvuelve nuestra vida de todos los días y en el escenario de tanta división fragmentación grietas enfrentamientos discusiones de violentamente violentamente estériles desde lo verbal la única forma de salir de ese lugar es por el camino del perdón y de la reconciliación y la forma de llegar a ese lugar de perdón y reconciliación es orando orando y orando y haciendo penitencia ayunando es la forma de liberarnos de este espíritu de división que lo ha instalado en medio de nosotros la fuerza del mal cuya estrategia es terminar con la obra de dios que es nada más y nada menos que romper con el misterio de la comunión a la que somos llamados que el señor nos regale de esa gracia seguimos compartiendo al 3518 171593 lo que viene de la mano de experiencias hermosas como las que hemos compartido recién de reconciliación y perdón que brotan de un corazón orante extiende tu mano señor pues todo lo puede tu amor hoy te confieso mi Dios, mi Señor, Salvador ya no hay tinieblas en mi solo hay luz ahora extiende tu mano Señor, Jesús extiende tu mano Señor pues todo lo puede tu amor hoy te confieso hoy te confieso mi Dios, mi Señor, Salvador ya no hay tinieblas en mi solo hay luz ahora extiende tu mano ahora extiende tu mano Dios, 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 Salvador hoy te confieso Señor escucha Señor mi oración hoy te confieso Señor Señor escucha Señor mi oración hoy te confieso hoy te confieso hoy te confieso hola Radio María bueno hace mucho tiempo recibí una comunicación telefónica hecha como una mala intención realmente para producir daño a mí y a mi familia y la verdad es que no entendía muy bien por qué sucedía eso y por qué alguien tenía intención de hacernos daño entonces charlando con el sacerdote me dijo entregáselo a Jesús para que esto salga de tu corazón salí de ahí y le dije la verdad es que no sé muy bien cómo te lo tengo que entregar pero te lo entrego entonces vino la necesidad de rezar por esa persona para que cada vez que que ese pensamiento volvía a mí me dañaba ofrecerlo en oración para que Dios se lo devolviera en gracia de conversión y así de a poco fui sanando y ahora cada vez que lo recuerdo vuelvo a unirme a esa persona en oración y pienso que algún día quizás cuando cuando nos encontremos en el cielo tengamos algo que que nos una ¿no? y que sea eso que que pudo empezar como dolor pero que en vez de quedarse en el dolor se convirtió realmente en vida bueno un beso grande que tengan buen día buen día padre Javier a todos los hermanos adiós marianos mi experiencia de oración por aquel que no me ama que es que bueno ha sido demostrado con palabras con acciones con y hasta muy recientemente y es precisamente mi hermano de sangre ¿no? y y es en la oración en la oración del santísimo en donde con tan profundas heridas que literalmente me rasgaban el corazón sentí un dolor y lo siento aún un dolor en el en el en el lado izquierdo del pecho y aparte además me operaron de cáncer de mamá pero más allá de eso cuando escuché con semejante violencia semejante agresión sentí que se me rasgaba el corazón y pensé por Dios Jesús ¿cómo aguantaste? ¿cuánto nos amaste? porque vos siendo puro y santo toleraste tantas cosas yo no soy eso yo soy una pecadora soy su hermana me dolió tremendamente y fue la oración que le pedí al Señor Señor ayúdame a orar por mi hermano ayúdame a sanar estas heridas hola sí Padre Javier comparto con lo que está diciendo la oyente parece que es mundial todo eso cuando hablamos de rezar el rosario en tu familia en tus hermanos parece que estás en otra sintonía es muy cierto lo que dice la señora que habló anteriormente muy cierto por más que uno que pida a Dios y y trata de rezar todos los días el santo rosario es muy cierto lo que dice la señora buen día Padre Javier Dios lo bendiga estoy escuchando yo también tuve unas dificultades con una hermana mía antes de comienzo de este año y bueno no lo hablamos más por palabras fuertes que nos dijimos y yo sigo orando y pidiéndole a Dios que en medio de eso esté él yo voy a perdonar mientras también ella me perdone gracias muchas 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 gracias a todos y a cada uno de los que fueron compartiendo las heridas del corazón transformadas en fuente de reconciliación por la gracia de la oración la oración de reconciliación de perdón por allí un autor dice que la única manera de cambiar el mundo es entrar en esta dinámica constante de reconocimiento de nuestras distancias y diferencias y la fuerza de aproximarnos que tiene el don del perdón que nace de la oración y es así es así por eso es tan tan importante orar desde el corazón en ello radica la dinámica permanente de la construcción de la comunidad los demonios de la división que son los que quieren instalarse en medio de nosotros pierden su fuerza cuando confesamos que estuvimos en sus garras sin darnos cuenta o habiendo sido hasta conscientes en un momento determinado cuanto más profunda la confesión delante de Dios de nuestra ingenuidad o de nuestro consentimiento ante la presencia de aquel que divide y enemista más grande es la gracia de Dios que reconcilia y hermana tanto más experimentamos el amor de Dios que perdona tanto más comprendemos cuánto tenemos que seguir confesando en este sentido la vida en la comunidad nos anima a confesar nuestros demonios y nuestros deslumbramientos por ellos de manera que pueda revelarse allí en nuestra debilidad el amor de Dios que aproxima que hermana que reconcilia solo mediante este reconocimiento de fragilidad puede revelarse la buena noticia del perdón y de la salvación tal como lo enseña el Evangelio la prioridad que tiene Dios para con nosotros los pecadores rezar significa dejar de esperar de Dios la misma rezar significa dejar de esperar de Dios la misma mezquindad que descubrimos en nosotros mismos en Dios no podemos esperar mezquindades podemos esperar grandezas Dios es grande por lo tanto cuando oramos nos metemos en dimensiones que si es verdaderamente relaciones del corazón y en el Dios auténtico en dimensiones que exceden absolutamente nuestras pobrezas nuestras incapacidades nuestros límites para eso hay que romper con lo conocido para ir a lo desconocido conocer de manera nueva reconocer que no sabemos que no hemos comprendido la anchura la longitud la profundidad la altura del amor del amor de Dios el amor de Dios es muy grande y nosotros no podemos aspirar a menos que tener esas dimensiones en el alma en el corazón y si de verdad queremos ser de él entonces tenemos que dejarnos llevar por él hasta lugares donde se rompan nuestros esquemas de juicios seguros de prejuicios de cosas sabidas de cosas experimentadas con mucho dolor para ir sobre dimensiones nuevas que desconocemos de un amor que trasciende absolutamente todo lo que pudiéramos haber aprendido o mal aprendido o sufrido o enjuiciado o mal prejuiciado desde nosotros en el vínculo con los demás y de los demás para con nosotros entrar como en otra corriente una corriente que le llamamos la corriente de la misericordia donde las dimensiones son inmensas son grandes donde podemos sentirnos un poquito perdidos sobre todo porque desconocemos la dinámica de ese tipo de relaciones de misericordia de perdón de reconciliación constante todo el tiempo eternas que Dios nos regale esa gracia y que no aspiremos a menos no aspiremos a menos un poquito más de música y en un ratito ya sobre el final de la catequesis te comparto algunos números muy bonitos que surgen de la generosidad del pueblo radio mariano el mareatón el padre salió a buscarte te va a encontrar dime que le dirás el padre salió a buscarte te va a encontrar dime que le dirás yo me entrego a él yo me rindo a él pues no hay amor como el de él solo él es lleno el vacío que tenía dentro dentro de mí dentro de mí aleluya 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 viniste a buscarme aquí estoy aquí estoy el padre sale a buscarte te va a encontrar te va a encontrar dime que le dirás yo me rindo a él yo me entrego a él aleluya 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 viniste a buscarme aquí estoy Te amo, me entrego, yo me rindo a ti Mi vida es tuya, ya no tienes que buscarme Aquí estoy en tus brazos, aquí me quedo contigo En tu casa, te abrazo, te necesito Bueno, nos despedimos, ha sido una catequesis muy bonita sobre todo por el testimonio de ustedes y es una catequesis llena de promesas, la de hoy esto de orar por los enemigos y encontrar allí la fuerza que el mundo necesita para ser transformado para que el don de la paz reine entre nosotros de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta Aquí estoy para ser tu voluntad para que mi amor sea decirte sí hasta el final Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado El amor que mueve a todo el universo Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos Por sobre mis seguridades y mis miedos Y para elegir tu querer y no el mío ¡Gracias!